David Benavides sí ve posible que le paguen a Canelo 200 millones de dólares para pelear. Así es, y es que David Benavides aseguró que sí es posible que Saúl Canelo Álvarez gane 200 millones de dólares y puedan concretar su pelea. Ya están llamando para esta pelea más, esta pelea se está haciendo más y más grande y yo creo que sí, Canelo sí va a ganar ese dinero un día. Pues yo creo que sí es posible, dijo David Benavides en entrevista con David Feitelson, porque todo el mundo quiere ver esta pelea y yo creo que con la última pelea de Canelo todos los fans quieren esta pelea. Y ante esta situación, el campeón interino del CMB y retador mandatorio aseguró que Canelo ganará esa cifra en algún momento. Esta pelea se está haciendo más y más grande, dijo David Benavides sobre su posible choque con Canelo y yo creo que sí, Canelo sí va a ganar ese dinero algún día. Por otra parte, Benavides dejó en claro que él está listo para la pelea con Canelo y que así ha estado por últimos tres años, conquistando el título interino y ganando eliminatorias. Y cuando más cerca veía la pelea, dijo que Canelo pidió más dinero. Yo no puedo decir mucho en eso, yo hice mi trabajo ganando el título interino, la eliminatoria, dijo Benavides sobre si no hubo el dinero suficiente para hacer la pelea. Yo estaba listo, yo hice mi parte para hacer esta pelea y Canelo quiso más dinero. No sé qué está pasando, pero yo estaba 100% listo para pelear. Finalmente, cuestionado de si hubo un pretexto para que Canelo no quisiera enfrentarlo, consideró que fue lo económico y pedir los 200 millones.